¡Ame X! ¡No sé tiempo que yo te dije! Careca, ¿tú te sentaste ahí a lo del aire para estar juntos? ¿Alguna cosa? Yo vine primero en el aire. ¡Ay, así comienza esto! Martín, ¿qué le viene a Paula, Martín? Un reportaje por ahí. Él está encarnado de los aguas, soy el aguatero. A ver, una pregunta. Alza la mano. Honestamente, ¿quién sí quiere entrar a jugar? Todos menos Ingrid y Yomaira. A ver, Ingrid, ¿por qué no quieres jugar? No, sí sí quiero. Pero no alzaste la mano, Ingrid, ahora no me hago entender. Estaba pensando en otra cosa. ¿Quién estabas pensando? ¡Uy! Confusión, tal vez, lo que se habló por acá hace un poquito. No, pero nada, en ellos no, en otra persona. ¡En otra persona! ¿Estás sentado? ¿Se puede que ver la cosa de la inicial de la persona a la que estabas pensando? M. Mira, yo creo en una situación, o sea... A ti se te cayó lo de Ana Paula. A ti se te cayó lo de Careca. Puede ser una coincidencia de la vida. ¡Ja, ja, ja! Si el amor se encuentra a la vuelta de la esquina. Mucho gusto, Martín. Es que nada más es nuestro cariño cuando comenzamos. ¡Qué galán, Martín! ¡Qué galán, Martín! ¡La verdad es que qué? ¡Ese chico es un galán! ¡Jareca, qué pena! Bueno, en todo caso... ¡Jareca, ja, ja! ¡Jareca, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Por qué no quieres ir a entrar a jugar? ¿Ah? ¿Qué te pasa, mi hijita? ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¿Cómo volar? Mi bailarina. ¡Esa niña! ¡Es lente! ¡Lente al agua! 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 Esa es la terapia del zorro. Ustedes la recuerdan que el día de hoy no está llorando, pero tenemos... Uy, ¡nojando! No, 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 ya salto. No, 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 no está alojando, favorito. Son los peores. Ustedes la recuerdan que el muerto no da pa' tomar una fría. Son los barros, me he buscado, quiero que ha de fiesta y mar. Como me gorilao, me gorilao. Ha, 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 ha. Me gorilao, me gorilao. Ha, 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 ha. Me gorilao. Me gorilao, me gorilao. Ha, 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 ha. Me gorilao. Ha, 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 ha. Me gorilao. O sea, el colinao O sea, nosotros aquí bailando ¿Y por qué Fernando Montiel está hecho en serio allá? O sea, bailando y ese hombre parado allá Es un desperdicio de momento, por favor ¡Desor de Galán! 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 ¿Y yo? Pero en la que va y viene, ya vas a ver Cerrar la Montiel Pero por si acaso, le veo un poco sucio Los ojos a Fernando esa noche ¡Ahí está loca! 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 ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está loca! 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 ¡ Cuando, y cuando, y cuando es al revés, cuando me paran a mí la música Y yo siempre en el baile, ahí se me paran la música, ¿no? Luna, primero, esta canción que acabas de poner desde la primera temporada Con la mano arriba, con sacudela tanga ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Compate! ¡RTS! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 y los atunes esta canción que la sabe y la primera colografía que se aprendió Domenica Saporiti ¿cuál es? la mano arriba vamos a hacerla después primero vamos a jugar y esta una situación a una paura le estás arruzando a Karina Ana Paula anda y arriba abajo con mi padre Nelson Celestial no sé qué está pasando ¿padre qué? con mi padre Nelson Celestial no sé qué está pasando y anda con el micrófono también ahora le canta Nelson 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 y también dice padre Nelson Celestial y el muerto juntos qué horror Karina ¿estás bien? estoy bien ya no pregunto nomás tranquila ahora sí pero es que nunca no nos deja jugar pero Dios Dios esta canción que no te lo pude lo levanten los brazos lo vas a ir con el espato que no te lo pude lo levanten los brazos lo vas a ir con el espato ahí va tiran los brazos 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 así un brazo chicos lamentablemente lamentablemente hemos perdido ven ven se le frijó el asio anda se engoriló lamentablemente hemos perdido el tiempo de juego por estar bailando y vamos a tener que irnos a la pausa es que estrategiamos ¿de acuerdo? chicos después de la pausa así vamos a jugar y se viene una prueba con Jorge y a la lección la pausa de una parada increíble fue el norte comercial y regresamos ay si le veo a los chicos chicos tranquilos vengan 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 a caballitos de palo a caballitos de palo madera que me dio palo mi palo me dio palito mira como me he quedado montao en el caballito al caballito de palo al caballito de palo al caballito de palo al carabano si me gusta el combate al carabano si me gusta el combate Y la defensa Y los aburridos La maravilla Y la maniga Y los envidiosos Y la pereza Y la regla El mejor canal del Ecuador Con su programa Todo el mundo sabe que combate bacán 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 El equipo naranja El equipo azul ¡Unita! La vuelta, la vuelta, la vuelta Equipo azul La vuelta, la vuelta, la vuelta Equipo naranja ¡Ring, ding, 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 ding Gracias.